Hola amigos, en este video les mostraré como anular el sistema DRL en Suzuki X100. Como podrán ver es un proceso muy fácil de realizar, y sirve para poder prender o apagar las luces cuando nosotros queramos, y a gusto de cada uno. Como vimos en el video anterior, esto nos puede servir para reducir el consumo de corriente, especialmente si queremos convertir la moto a corriente continua. De esta manera podremos recuperar la carga de la batería, apagando las luces durante el día y encendiéndolas durante la noche. Comencemos con el tutorial. Paso 1. Abrir el farol delantero, y buscar adentro la ficha puente de 4 cables, que conectan a la lámpara de la luz de posición. Una vez localizada esa ficha, debemos desconectar los cables blancos y volver a unirlos separándolos de los cables marrones. Paso 2. Aislar el conector del cable blanco que sobra. En este caso se utilizó tubo termocontraíble, pero puede ser cinta aisladora. Siguiendo el orden de las conexiones, estos cables deben ir color con color. O sea, debemos conectar los cables blanco con blanco, y el cable marrón que viene de la lámpara de la luz de posición, conectarlo a la ficha puente, donde están el resto de los cables marrones. ¡Suscríbete al canal! Paso 3. Buscar la ficha conector de 9 cables del ramal que va hacia el tablero. En este conector encontraremos dos cables, uno de color amarillo con blanco y el otro de color gris. Una vez localizado los cables, debemos desconectar la ficha y sacar una parte del aislante del ramal que viene del estator. ¡Suscríbete al canal! Luego debemos buscar adentro la conexión tipo puente, donde están unidos el cable amarillo con blanco y el cable gris. ¡Suscríbete al canal! Una vez localizada la unión, lo único que tenemos que hacer, es remover el dispositivo DRL, para poder separar los cables y volverlos a unirlos color con color. ¡Suscríbete al canal! Paso 4. Unir el cable amarillo con el amarillo y el cable gris con el gris y aislarlos por separado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Eso es todo amigos. Ya tenemos anulado el sistema DRL y sirve tanto para motos de 6 voltios así como también para 12 voltios. Girando la llave a la primera posición podremos usar la moto con las luces apagadas y girando la llave a la segunda posición se encenderán las luces. Pudiendo seleccionar luz de alta, luz de baja y luz de posición por separado directamente desde la llave de luces del manillar. Básicamente el sistema volverá a funcionar como venía de fábrica en los modelos anteriores. Ahora ya podemos prender y apagar las luces cuando queramos y a gusto de cada uno. Eso es todo amigos. No olviden suscribirse y darle un me gusta a este video. Gracias por su atención y los espero en este canal para seguir disfrutando esta pasión por el 2T. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!